Hoy hemos estado haciendo una conferencia para educadores, para formadores, para colegios, para que puedan entender o puedan empezar a perderle el miedo a lo que la inteligencia artificial puede suponer, no solamente para el alumno, sino también para ellos, cómo va a transformar la educación. Es algo que viene a pasos agigantados, cada vez estamos viendo más aplicaciones, más plataformas de inteligencia artificial y como educadores tenemos como ese compromiso de poder estar a la vanguardia. También tenemos un laboratorio de inteligencia artificial que se ha implementado en donde tenemos computadoras con diferentes aplicaciones para que los estudiantes puedan ir, utilizarlas y poder desarrollar mejor todo ese conocimiento. Realmente creo que hay todavía un temor, especialmente de todo lo que somos docentes, de cómo esto nos viene a mover la CIA y hoy nos damos cuenta que realmente es nuestro aliado. Lo que tienen que hacer los profesores es empezar a perderle el miedo. La Universidad Francisco Marroquín se enorgullece de ser pionera en todo este tema de tecnología y está buscando poder tener todo ese conocimiento en inteligencia artificial para transmitirlo a nuestros estudiantes. Estamos en el mejor momento de la historia para empezar a arrancar. Es algo que es nuestro futuro. Nunca en la historia hemos estado en tal momento en el cual poder aprender tantas cosas de una manera tan sencilla.